Vamos a hacerle pruebas a este equipo, él llegó por problemas internos electrónicos, de alimentación, componentes quemados, ya hicimos el cambio de los componentes, el mantenimiento preventivo, en este momento energizamos a 24 voltios, verificamos que ya enciende correctamente y está en modo de espera, ya pues para colocar los periféricos y hacerle pruebas en planta.